Hola, buenas tardes. Aquí tengo lo que es la presentación de mi prototipo. Mi presentación se abarcaría lo que sería una página web con la información mediante de software o hardware. Pues estaría enfocada a lo que son estudiantes que quisieran tener un conocimiento sobre lo que es el hardware. No sé, tener algunos comentarios sobre algunos productos que nosotros tengamos, etc. Ok, aquí nada más tenemos nuestra pantalla de inicio. Algo simple. Ok, en nuestra página contamos con foros, etc. Para que los usuarios que tengan lo que son algunos productos y quieran dar su expectativa o como han aprovechado sus componentes de hardware, pues aquí lo pueden decir. Tenemos varios apartados. Aquí tenemos lo que es un menú. Aquí viene lo que son los foros. Lo más nuevo que sería aquí. Aquí daremos a conocer los dispositivos más nuevos que nosotros tengamos, etc. Nos vamos a ir a foros. En foros nos van a aparecer varios foros. Ya sea procesadores de Ryzen, etc. Procesadores Intel o incluso tarjetas de video. Ok. En este caso iremos a lo que es el foro de Ryzen. Ryzen, ok. Pues aquí nosotros tenemos un pequeño prototipado de comentarios que dan. Que la gente dice, pues contar Ryzen me sale muy bien. Tengo 16 GB RAM y una placa 550 y ahí le da como la calificación en estrellitas. Pues al igual, pues aquí tenemos lo que sería para agregar comentarios. Este, si quiere agregar un comentario, aquí pues lo que nos indicaba lo que sería la evolución. Sería pues tener este mensaje de advertencia o mensajes de error. Ok. Este, pues en este caso si nosotros damos add comment, pero sin que estuviera, bueno, que estuviera totalmente vacío. Pues nos mandaría un mensaje de darle un comentario, error, campo vacío. Le damos en continuar y pues nos daría nada más nuevamente la página del foro. Aquí pues necesitamos llenar lo que son nombre y el comentario de esta manera. Como lo tenemos aquí. Ok. Arregamos lo que sería el comentario. Y pues nos arreglaría el comentario. Ok. Comentario arregado. Vamos a continuar. Y pues ya lo tendremos aquí en lo que es el prototipado. Ok. Pues igualmente pues si tenemos este, aquí tenemos el menú funcional en todas las este, pantallas. Este, aquí nos iríamos acerca de, acerca de, pues nada más sería este acerca de nosotros, acerca de la página. Como es que se empezó a realizar o por qué estamos aquí empezando a realizar lo que sería todo este, pues esta página, ¿no? Que somos una empresa que trabaja para la comunidad y que siempre busca que crezca para mayores oportunidades y para quien quiera introducirse a este mundo de software o hardware. Lo puede hacer con los mejores consejos y sin empezar de cero. O sea, aquí podemos, o sea, aquí podemos, hay gente puede que es nueva en lo que es este mundo que es de la computación, computadoras, etc. Pues puede venir aquí y darse a conocer, bueno, este, preguntar en los foros, hacer varias cosas en los foros. Ya sea tarjetas de video, procesadores o incluso, pues, este, otras cositas más. Aquí nos vamos a lo más nuevo y nos entraremos a esta parte. Ok. Este, pues me parece ser que eso sería todo. Aquí, pues, nos volvemos a entrar al foro de Intel. Igualmente, este, es comentarios y es, pues, la calificación. Igualmente, al momento de dar, pues nos diría que, pues, deberíamos arreglar lo que sería un comentario. Porque hay, no, bueno, no se puede arreglar porque hay un campo vacío. Vamos a continuar. Le damos clic aquí en lo que es llenar los, este, nuestros textos. Y damos add comment y comentario arreglado con, eh, satisfactoriamente. Y, pues, este, ese sería todo por parte de este prototipado. Espero, pues, que le haya gustado y que, pues, haya, haya cumplido con todos los términos que eran de evaluación. Y, y, que tenga una excelente tarde, profe. Gracias.